Y así empezó lo tuyo, encima cuando te ibas a dormir era como que lo último que escuchabas era una samba, una chacarera y ¿cuándo te animaste o cuándo dijiste que yo quiero hacerlo? Claro, ¿cómo empieza? Y pasa que son momentos de gracia que yo manejo, que marco en mi vida Eso es un momento de gracia, poder dormirnos con canciones de serenatas, de guitarreros del barrio, es un momento de gracia Como dice Peté, con una de esas canciones del Brujito, La Gracia se presentaba Y sí, ha habido momentos después en los que, por ejemplo, en la parroquia del barrio, la parroquia La Piedad Nos íbamos a cantar con el grupo de amigos, de chicos, adolescentes Y una señora que creo que le decían Doña Dina, de ahí del barrio Sarmiento Viene un día y me dice, hemos hecho una colecta con el grupo de oración de la parroquia Y hemos comprado esta guitarra La llevas vos, tienes dos semanas para aprender a tocar y venir a cantar en el grupo de oración Es un momento, no sé, de iluminación, de una bendición, ¿no? Y no me olvido más el sonido de ver una guitarra que, una antigua casa Núñez Tradicional, así, y estaba envuelta en una bolsa de nylon, de ese plástico que tiene mucho sonido Que suena, suena Y el olor de la madera, de la guitarra Inmediatamente me he contactado con un amigo que vivía ahí nomás, en Posadas y Colón Y él me pasa, Gustavo Luna, me pasa las primeras notas Siete notas mayores, siete notas menores No he aprendido más, lamentablemente Me he rodeado de buenos músicos siempre en la banda Pero, a las dos semanas estaba, estaba, estaba cantando Alabaré, alabaré, dos notas nomás, pero le daba, le daba Y, bueno, son momentos de gracia Después, en el tiempo, otro momento de bendición Mi abuela, que era personal doméstico De esos que en ese tiempo emigraban a Buenos Aires a buscar trabajo Desde Buenos Aires me compra y me envía una guitarra Mi primera guitarra, de mí, allá, ¿no? Y ella me regala una guitarra y me dice Este, vos, vos tienes que tocar la guitarra y cantar, cantar, cantar Y hacer que cante la guitarra Esas frases no me olvido más Mi abuela Nelly, era mi abuela paterna Ella me regala mi primera guitarra Y es un momento de gracia también El silencio es extraño Tenudece su paz Abrazándose al tiempo Silo, tierra y soledad Viendo vivo Melodía espectral Contrapunto de silbidos Malambo y soplo de sal Llega un momento en el que nosotros, desde niños, los juegos en la siesta Los juegos era escribir canciones y cantar con mis hermanos Con mis hermanos Los juegos de la siesta era eso Me acuerdo, había una canción que habíamos estado escribiendo entre todos Mirá, era una composición, era un juego Pero componíamos y con letra y música Y cuando se despierta mi mami después de la siesta Este, le decimos Escuchá, escuchá esta canción que acabamos de hacer Y dice, sí, 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 ya le escucho toda la siesta Me estoy cantando No me han dejado dormir Son momentos que señalo En los que la música se ha ido apoderando de mi vida Como dice Atahualpa Llegó un momento en que la tierra llama a sus elegidos Había un don Había un don que se iba desarrollando Que era La sensibilidad de intentar traducir En canciones lo que vivimos a diario Lo que nuestro pueblo es La santidad El amor por nuestras costumbres Y en ese andar Ha habido muchos grupos En los que destaco El grupo vocal Uauque Con 17 años Estaba en el escenario de Cosquín Cantando Venían de ser ganadores de un pre-Cosquín Con ellos Ha sido iniciarme a la música Coral, vocal Aprender muchísimo De Dito Barrasa, por ejemplo De su hermano, de Juan Barrasa El grupo lo conformaban Muchos amigos Gente que disfrutaba de la música Que por ahí No tenían más sueños Que poder disfrutar de la música Y ese disfrute También se Lo he aprendido así de esa manera Subir al escenario Es disfrutar de la música Es sentirme pleno Y cuando ha llegado el momento En el que también he tenido que emigrar De Santiago Vivir en Villa de María del Río Seco 12 años Ahí he conformado el grupo Huaira Con músicos de allá Muchos años de aprendizaje también Y al volver a Santiago en el 2003 ¿Costó el desarrollo ahí? Muchísimo 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 Ha sido Tener que ir también ¿No? Emigrar por cuestiones De trabajo Sí Por cuestiones De momentos difíciles En Santiago del Estero Este Ya tenía A mi hijo Gabriel A mi hijo mayor Era un bebé Entonces Tener que irme Y Estar lejos Me hacía Me hacía llorar demasiado Y Y la verdad que Al volver He encontrado de nuevo La felicidad De estar en el lugar Donde uno quiere estar ¿No? Uno es del lugar Donde nace O uno es Del lugar Donde pasó su niñez ¿No? Y Bueno Es Santiago del Estero Mi raíz Mi fundamento Mi esencia Desde aquí Al regresar Este He sentido la fuerza Y la El aprendizaje Y la Por ahí Todo lo que Todo lo que uno va sumando Y que era el momento Justo para Para arrancar con una propuesta Con mi nombre Con mis canciones Y Junto a mi hermano A Leo Ha sido Bueno El primero con el que Hemos comenzado a desandar Este camino Que Que nos ha traído Nos ha traído hasta aquí En donde Nos sentimos felices De De que se nos convoque A un espacio de encuentro Una peña Un festival Hasta momentos de Tan privados Y familiares Como un cumpleaños ¿No? Donde Donde nos llaman a cantar Y vamos con Con mucho gusto Y Son Son espacios Realmente De De una alegría De una felicidad Que 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 Nos hace dar cuenta De que Para cantar He nacido Como dice la letra De Bebe Ponte Y Y bueno No hay mayor felicidad En este momento Para mi Que estar En un escenario Cantando Un puente Entre el cielo Mi camino Hizo andar Alivando El fuego De sentir No hay mayor felicidad Gracias.